Este es nuestro tema más reciente y por lo visto solo sale. Toma que tú me dices. Dile que no lo digo cuando te llamo, cuando el que llama. Que no lo digo cuando vivo en la cama. El hombre es que siempre la llama, el que tú amas. Dile que yo soy el que te ama, que por la noche me gusta mi cama. Dile que yo soy el que te ama, que por la noche me gusta mi cama. Ahora, con un cortecismo de la chata. Imagínate que tú tienes una guitarra. Ahora vía ahí. Dile que yo soy el que te controla. Dile que yo te amo, que no te controla. Que soy el mejor que el que conmigo coja por la mami. Dile que yo soy tu m, el hombre que tú amas y te refieres. Ok ¡Por la noche me gusta mi cama! ¡Mira aquí! Dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te ama Que por la noche me gusta mi cama Baby tú sabes que te amo Y sé que tú también me amas Dile que yo soy el que te ama Que te ama Para nosotros es una bendición Compartir con ustedes